La paz no es mía, la paz no es de Juan Manuel Santos, ni siquiera es de mi gobierno, la paz es de todos y cada uno de ustedes, la paz le pertenece a los colombianos. Yo soy una persona pasajera, en dos años no estoy, pero yo sí quiero dejarle para siempre a sus hijos, a mis hijos, mi hijo está aquí, este país como un país normal, como un país donde no nos matemos los unos con los otros, como un país donde todos tengamos oportunidades. Eso es ir sembrando paz. Hola, los saludamos desde el Hall de los Presidentes en la Casa de Nariño, donde les damos la bienvenida a Semana Presidencial, el espacio en el que les damos a conocer los eventos a los que asiste el presidente Juan Manuel Santos, semana a semana, y donde les contamos los hechos que son Noticia Nacional. Los invitamos durante este programa a conocer detalles de las ceremonias de ascenso del Ejército y la Armada Nacional. También les contaremos sobre el balance que dio esta semana el jefe de Estado en la lucha contra las bandas criminales y les mostraremos las novedades del gobierno para erradicar los cultivos de uso ilícito. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Fueron ascendidos 326 tenientes del Ejército Nacional y 76 tenientes de Corbeta y subtenientes de la Infantería de Marina de la Armada Nacional. Los alcaldes del país se comprometieron a hacer la pedagogía necesaria sobre los acuerdos de paz. Los embajadores de Argentina y Egipto presentaron sus cartas credenciales ante el presidente Santos. La Mesa de Conversaciones de La Habana llegó a un acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. El presidente Santos encabezó en la Escuela de Cadetes José María Córdoba el ascenso de 326 tenientes del Ejército Nacional quienes hacen parte del curso general Manuel Alberto Murillo González. Allí también 145 cadetes integrantes del curso general Orlando Martín Carreño ascendieron a oficiales dentro de la institución. El jefe de Estado afirmó que gracias al valor, coraje y determinación de las Fuerzas Armadas Colombia hoy está acariciando la tan añorada paz. Y gracias a todas las fuerzas, a todos los soldados de tierra, mar y aire, a todos los policías, porque no me cansaré de repetirlo, es gracias a su empeño, a su trabajo, a su valor, a su coraje, a su determinación que estamos ya acariciando esa paz que añora todo el país. En esa medida se declaró privilegiado por la calidad del Ejército de Colombia, el cual es catalogado como uno de los mejores del planeta. Yo me siento realmente privilegiado y afortunado de tener a este ejército que hoy lo señalan como uno de los mejores ejércitos del mundo. Reveló que en una conversación con el presidente Barack Obama durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario estadounidense elogió la calidad de las Fuerzas Armadas colombianas. Allá en Naciones Unidas, me decía el presidente Obama, sus Fuerzas Armadas son admiradas por el mundo, por eso haga un compromiso para participar en las misiones de paz del mundo hacia adelante. En ese sentido, el primer mandatario exaltó a los subtenientes de Ibergecid Causil y Luis Carlos Jaimes, condecorados con la medalla Francisco José de Caldas, y sostuvo que ellos reflejan las Fuerzas Armadas del futuro. Y qué bueno ver a estos dos nuevos subtenientes. Yo los analizaba y decía, ese es el ejército del futuro. Destacó que hoy en día cadetes del Ejército Nacional se encuentran en escuelas de formación en varios países del mundo. En las escuelas de formación de oficiales de Alemania, en Austria, en Bélgica, en Brasil, en Corea del Sur, en España, en Estados Unidos, en la famosa escuela de West Point, en Francia, en Israel, en Italia. Explicó que en la actualidad seis cadetes del ejército colombiano se encuentran en cursos en Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania. Y este número va a ir incrementándose en la medida en que vayamos poniendo en marcha esa visión de un ejército moderno, de un ejército futuro que nuestros comandantes, que el general Mejía ha venido diseñando con tanto esmero desde hace algunos años. Enfatizó en la necesidad de mantener el pulso firme para enfrentar a los enemigos de la patria, pero puso de relieve la importancia de ir desescalando la guerra. Posteriormente, el jefe de Estado presidió en la base naval de Cartagena los ascensos de 76 tenientes de corbeta y subtenientes de infantería de marina. El presidente Santos exaltó la tarea cumplida y que cumplirá la Armada Nacional por el bienestar de Colombia y aseveró que esa institución está más fuerte que nunca. Su capital humano, sus equipos y en este momento de inflexión de nuestra historia, la Armada Nacional ha cumplido y seguirá cumpliendo un papel protagónico en el bienestar del país. El mandatario, quien asistió a la base naval Aérez C. Bolívar, les dijo a los marinos que la Colombia en paz los va a necesitar. Ustedes son protagonistas de un momento histórico. El fin del conflicto armado se acerca y es gracias al sacrificio de nuestros héroes de tierra, mar y aire que estamos acariciando esa paz. Subrayó que la salida negociada no es claudicar ante el terrorismo e hizo énfasis en la necesidad que tiene el país de contar con unas fuerzas armadas eficaces, fuertes y eficientes. Un grupo de 16 jóvenes y dos entrenadoras de las veredas El Orejón y Pueblo Nuevo del municipio de Briseño, en Antioquia, viajarán a Alemania para un intercambio deportivo en Berlín, Leiseich y Frankfurt. El intercambio hace parte de la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dirigido a promover la inclusión, la convivencia pacífica y el diálogo intercultural de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en poblaciones que han sido afectadas por el reclutamiento armado. Los jóvenes que hacen parte del programa de deporte, convivencia y paz tendrán entrenamientos y partidos amistosos con jóvenes refugiados en Berlín, visitarán el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa Alemana y realizarán talleres formativos sobre la memoria y no repetición después de la guerra. Asimismo, en la Facultad de Deporte de la Universidad de Leibisch, asistirán a clínicas deportivas y a un concierto didáctico en el marco del Festival de Bach. Finalmente, en Frankfurt, realizarán una agenda deportiva diseñada con el apoyo de la Federación Alemana de Fútbol. Los alcaldes del país se comprometieron a hacer la pedagogía necesaria sobre los acuerdos de paz que serán dignos, responsables y convenientes para el país y para todos los colombianos. Fue lo que manifestó el presidente Santos durante la undécima cumbre de Ciudades Capitales, Ciudades en Paz, Seguras y Sostenibles, que se llevó a cabo en la capital del departamento del Tolima. El primer mandatario afirmó que todos los alcaldes son muy conscientes de la importancia para el país del paso tan importante, tan fundamental en la historia como lo es el de la paz. Los alcaldes están en una posición privilegiada para poder hacer esa pedagogía necesaria de los acuerdos, que ojalá terminemos muy pronto y podamos mostrarle al pueblo colombiano cómo lo que acordamos fue un acuerdo digno y responsable, pero sobre todo conveniente para el país, conveniente para todos los colombianos. Los alcaldes se comprometieron a hacer pedagogía y a convocar la gente para que el plebiscito sea contundente. No solamente para ganar un plebiscito y darle larga al post-conflicto y a la paz, sino también como un punto de inflexión en nuestra historia que nos una a todos los colombianos para lograr propósitos ambiciosos, propósitos grandes como nación, porque esta es una oportunidad que se representa a muy pocas naciones en muy pocas ocasiones. Recordó que el Tolima fue la región donde surgieron las FARC. Y lo que el país tiene que ser consciente es que apenas firmemos el acuerdo de paz, desaparecen las FARC. Por otro lado, reiteró que el gobierno nacional está dispuesto a dialogar con los sectores que participan en protestas, pero advirtió que las autoridades no permitirán bloqueos en las carreteras del país. El primer mandatario encabezó diferentes eventos en la costa caribe colombiana, en donde anunció una importante noticia para el país. Maratónica Jornada Social en el Departamento de Atlántico fue la que cumplió este sábado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía de los directores del Fondo de Adaptación y Prosperidad Social y de las ministras de Educación y Vivienda. Y ese ha sido uno de los principios para mí fundamentales, focalizar la acción del Estado en los más débiles, en los más vulnerables, en los más necesitados, en los damnificados de los desastres naturales, las víctimas de la guerra. Y ese ha sido un norte muy importante. La agenda que inició con la entrega de las primeras 92 viviendas del Proyecto Villas de San Pablo, de un total de 200 que serán entregadas en tres meses, con una inversión de más de 9 mil millones. No es solamente regalar unas casas, es regalar un nuevo, una nueva forma de vida, darle a esas familias acceso a que sus hijos tengan un mejor colegio, a que tengan un mejor puesto de salud, a que tengan un ingreso. La inversión de este proyecto se suma a los más de 18 mil millones de pesos que ha invertido el Gobierno Nacional a través del Fondo de Adaptación para la construcción de viviendas en la modalidad de reubicación, además de las obras y dotación del Centro de Salud Camino de la Chinita, que ya fue entregada, y los proyectos de reactivación económica por más de 65 millones. Y nos propusimos usar la sabiduría china, un consejo chino, aprovechar las crisis para crear oportunidades. Entonces aprovechamos ese desastre para ver si podíamos hacer un esfuerzo para que las familias quedaran mejor de lo que estaban antes. Posteriormente, en la Universidad del Norte, en el marco del primer Encuentro Nacional de Emprendimiento, el primer mandatario entregó junto a la directora de Prosperidad Social, Tatiana Orozco, a cerca de 700 pequeños emprendedores de diferentes partes del país, maquinaria, equipos e insumos, para continuar capitalizando sus negocios. Mejorarle los ingresos a la gente es fundamental, es una condición necesaria para seguir dando resultados en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Vamos avanzando, llevamos 4 millones 600 mil colombianos y colombianas que hoy han salido de la pobreza y 2 millones 600 mil de la pobreza extrema. Los beneficiarios con estos insumos hacen parte del programa Mi Negocio, que busca impulsar la creación y el fortalecimiento de nuevos negocios conformados por población vulnerable y víctima del conflicto. Un ejemplo de ello fue Doña Claudina Torres, quien vivió los horrores de la guerra y hoy le apuesta a un mejor país. No se va a arrepentir de seguir apoyando estas empresas que estamos comenzando ahora, porque esto es una fuente de trabajo para nuestra familia, que ya estuvo bueno de decirnos, pobrecitos, los desplazados, ya quítenos ese réculo, ya somos personas emprendedoras. Durante los diferentes eventos, el presidente de la República invitó a los asistentes a apropiarse de la paz y a trabajar unidos por conseguirla. Quiero agradecerles a todos los alcaldes el apoyo tan entusiasta que expresaron a favor de la paz, a favor del plebiscito, a favor de querer participar en el posconflicto. Todos los alcaldes son muy conscientes de la importancia para el país de este paso tan fundamental en nuestra historia. El jefe de Estado clausuró en el Centro de Convenciones, Julio César Turbay Ayala, de Cartagena, el Congreso Colombiano de la Construcción 2016, cuyo eje temático fue el poder de construir ciudades de calidad, desarrollo formal y competitividad. El jefe de Estado hizo un llamado al sector financiero y de la construcción para edificar juntos un nuevo país en paz. Ustedes, los constructores, son un claro ejemplo de cómo desde ahora estamos edificando un país en paz, trabajando en equipo los empresarios de la construcción, el sector financiero y el sector público. En este sentido, el presidente de la República puso de relieve la importancia que reviste que los colombianos tengan acceso a una vivienda digna, empleo y educación. Y no solo trabajamos en soluciones de vivienda para los más pobres. Junto a ustedes estamos implementando una política dirigida a varios grupos poblacionales, dependiendo de su nivel de ingreso o de su capacidad de ahorro, por ejemplo. Durante el mismo acto afirmó que las negociaciones que se realizan en La Habana terminarán con el conflicto, aunque precisó que lo anterior es diferente a la construcción de paz. Una cosa es el fin del conflicto, el que negociamos en La Habana y esperamos conseguir muy pronto. Y otra cosa muy diferente es construir paz. Explicó que ello no depende únicamente de la capacidad de negociación del gobierno o de la voluntad de la guerrilla, sino de todos los sectores de la sociedad. Los embajadores de Argentina y Egipto presentaron sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos. La presentación de las credenciales que los acreditan como jefes de la delegación en Colombia tuvo lugar en el Salón Amarillo de la Casa de Nariño, con la asistencia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño. El nuevo embajador de la República Argentina es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y, por su parte, el nuevo embajador de la República Árabe de Egipto en Colombia es diplomático de carrera desde 1986. La Mesa de Conversaciones de La Habana llegó a un acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el municipio de Orejón, en el departamento de Antioquia, el mismo en donde ya se desarrolla un proyecto de desminado. El acuerdo de la Mesa de Conversaciones busca erradicar 400 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 10 veredas de El Orejón ubicada al nororiente antioqueño. Un acuerdo muy importante que se da en el marco del desescalamiento y la construcción de confianza. Es un proyecto de la Mesa de La Habana que nos va a permitir poner en marcha una iniciativa conjunta para la sustitución de cultivos ilícitos en 10 veredas del municipio de Briseño. La vereda de El Orejón fue el escenario en donde se realizó el primer proyecto de desminado conjunto, en donde además se están implementando programas integrales para elevar la calidad de vida de las comunidades de la zona. El eje del proyecto es la participación de las comunidades. Estamos hablando de más o menos unas 450 familias de las cuales la mitad tienen cultivos ilícitos de coca, la otra mitad no. El proyecto es con todas las comunidades y su participación. Estamos hablando de que han existido más o menos unas 400 hectáreas de coca y ya ha habido un trabajo previo muy importante. El proyecto de desminado permitió iniciar unas actividades muy interesantes en materia de identificación de proyectos productivos. Según el comunicado conjunto de las delegaciones del gobierno y las FARC, el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, se integrará a los procesos participativos, proyectos y programas en desarrollo y será ejecutado en el territorio en el marco del plan piloto de desminado. Este ejercicio conjunto con las FARC va a permitir escalar ese proceso y avanzar en el propósito señalado por el acuerdo y en la superación del tema de las drogas. Y vamos a arrancar aquí en tanto se finiquita el acuerdo final y en la lógica del desescalamiento y de la confianza. Las comunidades participarán en la elaboración y ejecución del plan de sustitución de cultivos, así como en el mecanismo de verificación, teniendo como base la amplia y directa participación de quienes habitan las veredas. Hay un proceso de participación muy importante de la comunidad que arranca y en eso hemos avanzado muchísimo por el compromiso público cierto y real de abandonar las actividades relacionadas con los cultivos ilícitos de parte de las comunidades que están en curso en esa situación. Se la va a hacer ese acuerdo y en procesos que ya tienen antecedentes y no estamos arrancando de cero. En los primeros seis meses de este año, el secuestro se redujo un 45% en comparación al mismo periodo del año pasado y el secuestro del año pasado era el más bajo en los últimos 35, 40 años. Si hay protesta, bienvenida sea. La respetamos, la defendemos, pero no acudan a las vías de hecho. Fue la que firmó esta semana el primer mandatario al referirse a las personas que están manifestando por diferentes motivos. Así lo aseguró durante el reporte semanal de la lucha contra el crimen organizado en el cual también destacó que en los primeros seis meses de 2016 el secuestro se redujo 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El gobierno ha sido muy abierto, muy abierto al diálogo. Ha estado permanentemente dispuesto a dialogar en cualquier circunstancia, en donde sea, pero nuevamente hago un llamado a que no acudan a las vías de hecho. Recordó que desde hace dos meses el gobierno puso en marcha un plan para fortalecer y focalizar las acciones de la Fuerza Pública y las autoridades contra las organizaciones criminales. Desde entonces personalmente ha hecho un seguimiento semanal a ese trabajo, que de forma articulada vienen realizando Fiscalía, Policía Judicial, Jueces y Fuerzas Armadas. Esta semana, por ejemplo, fueron neutralizados 47 miembros de esas organizaciones, que se suman a 1.566 en lo que va corrido el año. Se hicieron 18 operaciones contra la minería criminal, que está haciendo tanto, tanto daño a nuestro medio ambiente y que sirve también de financiación para estas organizaciones criminales. Eso suman 376 operaciones contra la minería ilegal en lo que va corrido el año. En materia de narcotráfico, el jefe de Estado destacó. 84 laboratorios desmantelados, que suman más de 2.500 en lo que va corrido el año, y se incautaron 6.1 toneladas, que se suman a 143 toneladas en lo que va corrido el año. De las capturas que la Fuerza Pública realizó esta semana, se destacan las siguientes. Se capturó un tal alias Alambrito en Puerto López Meta y era uno de los cabecillas de este grupo armado que se llama Los Puntilleros. Tiene todo tipo de delitos, acusaciones sobre delitos de todo tipo. Otro alias Valencia, capturado en Tierra Alta, Córdoba, era uno de los que manejaba la plata del Clan Úsuga en ese sitio del país, en los municipios de Tierra Alta y de Valencia, y ejercía un control, un mando en un corredor de movilidad en el Urabá antioqueño. A esto se suman otras operaciones. En Cartagena y en Santa Marta, la policía incautó más de dos toneladas de cocaína pertenecientes al Clan Úsuga. En Pereira, la policía desarticuló una banda que se llama La 28. Esta banda utilizaba menores para cometer delitos y se dedicaba al narcotráfico. El fundador del grupo Virgins y Richard Brabson se reunió con el presidente Santos y varios funcionarios de alto nivel del gobierno en la Casa de Nariño. Durante el encuentro, el empresario británico expresó su sólido apoyo al proceso de paz y su respaldo a la posición de Colombia frente a replantear la lucha mundial contra las drogas. Luego de recibir de manos del primer mandatario el libro sobre los Parques Nacionales Naturales de Colombia, Brabson manifestó su interés por la evolución de la industria turística en el país, que ha venido cobrando fuerza gracias al aumento del turismo nacional y extranjero. Finalmente, el fundador del grupo Virgins se mostró interesado por las iniciativas sostenibles del gobierno, como la llamada Energía Verde, que se proyecta para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta semana fue lanzado el libro Eduardo Santos, tomo 1 y 2 del escritor Otto Morales Benítez. Esta publicación hecha por la Universidad del Rosario y el Tiempo destaca como el primer mandatario aportó a la consecución de la paz y al progreso del país. La biografía política del presidente Eduardo Santos representa la memoria histórica de un país que desde hace más de siete décadas está buscando la paz. Fue un hombre de prensa, fue un liberal en el sentido más profundo de la palabra, un demócrata a carta cabal, un testigo y protagonista excepcional de la historia de nuestra nación, un ser humano que logró, con una personalidad moderada y serena, resultados que aún perduran. Su gobierno fue denominado como el de la gran pausa, que buscó el desarrollo adecuado a través de las reformas que necesitaba el país en ese entonces. Eduardo Santos no fue un revolucionario, fue un reformador. Y debo decir que en esta característica veo reflejado también mi proceder como hombre de Estado. Las revoluciones derriban instituciones para forjar otras nuevas, arrasan la tierra para sembrar nuevas semillas. Sin embargo, al final acaban devoradas por el fanatismo que promueven y anuladas por sus propias contradicciones. Las reformas, en cambio, realizadas sin prisa pero sin pausa, logran, paso a paso, enrumbar a una nación hacia horizontes positivos, sin traumatismos y con efectos mucho más duraderos. También fue el líder conciliador que trabajó siempre por la paz. Donde primara una opción pacífica sobre una de guerras, donde se velara por el fortalecimiento de las instituciones y la legalidad, donde se llamara la concordia y la convivencia, allí estaban siempre la pluma y la figura de Eduardo Santos. Eduardo Santos fue un político inusual, ajeno de las estridencias y del populismo, que dedicó su vida a trabajar por las causas de la paz, la libertad, la democracia y la civilidad, como lo es hoy el presidente Juan Manuel Santos en su búsqueda de una Colombia sin guerra y sin violencia. Con esta información nos despedimos. Recuerden que el Gobierno Nacional transmite en su página web todos los eventos a los que asiste el Jefe de Estado. Los invitamos a que visiten nuestra página www.presidencia.gov.co Les recordamos que estamos en Twitter, la cuenta arroba Info Presidencia, en Facebook, facebook.com slash Presidencia de Colombia y en YouTube, el canal Sí Colombia. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!